Buenas, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Estoy yendo a visitar a mi amiga Ale, así que para allá, nos vemos. Voy a ir en la pileta con mi amiga. Ella le está sacando fotos a un strap, a un encargo. Está creando contenido. Nos venimos un ratito acá a la pileta a hacer unas fotos. Voy a ir en la pileta a hacer unas fotos. Voy a ir en la pileta a hacer unas fotos. Así que vayan a seguirla. Acá les dejo el Instagram de ella. Y ahora nos vamos a poner a planear todo lo que es el mes. Y hoy hacemos el sorteo en Instagram. Que si no participaron, bueno, ya no van a poder participar porque este video se sube el jueves. Pero no importa. Estén atentos que posiblemente subamos uno el mes que viene o el otro. Estamos por sacar una foto para Instagram. Va, está sacando ella. Yo me adjudico y no saqué nada. Ambas estamos por anotar y hacer contenido. Yo para YouTube y en Instagram y ella para Instagram. No sé si yo las había mostrado, pero esta la hice yo. Es súper cute. En un ratito vamos a ir a todo moda porque ella quiere ir a chusmear unas cositas y a comprar algunas cositas. Quiere... Yo la voy a acompañar y de paso voy a ver si puedo. Y si me dejan, les voy a grabar por acá algunas cosas si chusmean lo que hay ahí. Espero que me dejen, supongo. Después quiere que la acompañe también a Izzy porque se quiere comprar un escritorio. Así que vamos a chusmear eso y ahí sí la voy a grabar porque ahí hay menos gente. Esperemos que nos deje. Ojalá que sí. Nos vemos. Estamos yendo con mi amiga Ale acá. Vamos a ir a ver todo moda. Que quiere ella ir a ver unas cositas y la voy a acompañar por lo que les dije recién del escritorio. Yo me estoy olvidando. Así que bueno, les voy a mostrar si me dejan algunas cositas ahí. Que quiere. Vamos a ir a ver. Vaya. Gracias por ver el video. 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 Gracias.